Noticieros, Rancherita del Aire. Bueno, se sustituyó otro pedimento en la avenida 16 de septiembre. Hay persona detenida, está esperando se resolver su situación jurídica. Estamos esperando también llevar a cabo la identidad del fallecido para ver si es posible una salida alterna. ¿Ya se llevó a cabo el peritaje terrestre? Se está trabajando en eso, se está trabajando en eso. Mientras que, pues como es un delito de homicidio culposo, veremos la manera de ver si hay acercamiento entre las partes y si se podría suscitar algún acuerdo con el paratón. ¿Se ha determinado? ¿Necropsia? La necropsia sí fue una fractura de cráneo, la base de cráneo, ahora fue el fallecimiento y causa directa. ¿Dentro de las primeras indagaciones solamente lo empujó al peatón o...? Bueno, es una información de sustancia de fondo de la carpeta. Como te digo, lo que puedo adelantar es la causa de fallecimiento y la identidad, bueno, la presunta búsqueda de identidad del fallecido. Noticieros, Rancherita del Aire.